Muna Internacional presenta La Palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa Bendiciones para todos Este es el día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos regocijemos en Él Sabía que hoy 21 de junio es el día más largo del año Es el día en que el sol sale más temprano y se esconde más tarde O sea que tenemos más horas luz Así es que declaramos la luz así como la luz natural hoy nos alumbrará mucho más Declaramos que la luz espiritual también La presencia de su Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos, alumbrándonos Espero que ustedes estén victoria, que ustedes estén bendecidos Que ustedes estén avanzando Espero que ustedes estén viendo la mano poderosa de Dios Obrando a favor suyo, a través de su vida, de toda su familia Declaramos siempre cobertura para cada uno de los que está conectado y toda su casa Este día vamos a hablar de un tema actual Pero que vamos a remontarnos un poquito a lo que era la iglesia del primer siglo Quiero decirle, la iglesia del primer siglo, aunque nosotros la miramos como algo tremendo Algo wow, ¿verdad? Algo digno de admirar Pero ese no es el tope, ese no es lo máximo La iglesia del primer siglo es la base sobre la cual nosotros deberíamos de sobre edificar y sobre pasar Porque el Señor dijo que cosas mayores haríamos cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo Así es que vamos a comenzar El tema que le he dado es la iglesia y el mundo Comenzamos yendo al Evangelio según Juan Busque por favor en el capítulo 16 Yo voy a leer en esta ocasión de Reina y Valera Y voy a leerle dos versículos que espero siga conmigo El verso 32 y 33 de San Juan 16 Dice He aquí, la hora viene y ha venido ya En que seréis esparcidos cada uno por su lado Y me dejaréis solo Mas no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz Fíjese ahora En el mundo tendréis aflicción Pero confiar, yo he vencido al mundo Yo le realcé en amarillo esa última oración Porque es donde nos vamos a basar Dice que aquí el Señor Jesús está casi despidiéndose Es cercano a la hora de su partida Les está anunciando que ya la hora está cercana Y que van a irse unos por un lado, otros por otro lado Y que Él se va a quedar solo Pero que realmente Él nunca está solo Porque el Padre está con Él Pero quiero que nos centremos en lo que dice En el mundo tendréis aflicción Pero confiar, yo he vencido al mundo Quiero decirle que la palabra mundo en griego Es la palabra cosmos Pero cosmos tiene tres acepciones O cubre tres diferentes conceptos Y vamos a ver un poquito Lo que es cada uno de esos conceptos De la palabra cosmos En primer lugar Vamos a referirnos a la palabra cosmos Cuando se trata del globo terráqueo Del espacio exterior El universo, digamos Que en el sentido más general Tiene que ver con el universo Y el conjunto de todo lo existente Y podemos verlo en el libro de los hechos Capítulo 17, verso 24 Ahí lo ve en pantalla Dice El Dios que hizo el mundo Aquí se refiere al universo Al globo terráqueo Y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Aquí se refiere al globo terráqueo ¿Verdad? O al universo A todo lo que existe Bien Veamos el siguiente concepto de mundo Donde cosmos se refiere a la gente Al pueblo A las naciones de la tierra Y en Juan 3.16 lo encontramos Porque de tal manera Amó Dios al mundo O amó Dios a la gente O amó Dios a las naciones Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Ok Ahora vemos el tercer concepto O la tercera acepción de cosmos ¿Qué significa sistema? O sea, un sistema organizado Que es el que dirige o controla el universo Y que a su vez ofrece placeres y formas de vida Que son alejadas de Dios Ahora, estos sistemas Llamado mundo Están basados en humanismo Y en materialismo La vez anterior Hace creo que dos semanas Que yo hablaba del nuevo orden mundial Se refiere a un sistema O sea, el cosmos sistema Que quiere controlar al cosmos universo Para regir o gobernar al cosmos gente ¿Verdad? Vamos a ver el sistema En primera de Juan Capítulo 2 Versos 15 y 16 Dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Creo que está Más que claro Lo que significa Sistema Aquí ¿Verdad? En que no améis al mundo O los sistemas del mundo Le voy a mencionar Solo por encima Algunos sistemas Que gobiernan al mundo En primer lugar El sistema económico El sistema educativo El sistema de salud El sistema agrícola El sistema religioso El sistema político Ahora Si usted ve Cada uno de esos sistemas En el mundo Hoy día No están basados En la ley de Dios A no ser tal vez En Israel Pero no están basados En la palabra de Dios Son sistemas Que nacieron Con el humanismo Nacieron con las filosofías griegas Son sistemas Que fueron establecidos Con patrones romanos Y que se oponen A la palabra de Dios Entonces Estos son los sistemas Que gobiernan O controlan El universo O las personas Que habitan el mundo Ok Vamos a irnos Al primer siglo El tiempo Cuando Jesús vino Ya entendiendo Estos conceptos ¿Cómo era el mundo? O ¿Cuál era el sistema? Cuando Jesús vino A la tierra Mire Jesús nació Y vivió Bajo el imperio romano Aunque tenía Mucha influencia Filosófica Mental Cultural De Grecia Porque dondequiera Que Grecia Iba y dominaba Dominaba Intelectualmente Aunque El imperio romano Era el que estaba Gobernando Militarmente Por decir Pero así es Cuando Jesús vino A la tierra Vino bajo Bajo ese esquema Y estaba Experimentando Una gran agitación Una gran Conmoción Israel Cuando Jesús Vino a la tierra Y la religión Oficial Del estado Romano En ese tiempo Adoraba A un panteón De los dioses O de deidades Que eran griegas Y que Supuestamente Eran las que Gobernaban Las fuerzas De la naturaleza ¿Verdad? Dioses como Saturno Como Neptuno Como Isis Etcétera Y que eran Los que tenían Dominio Sobre La atmósfera Sobre la naturaleza Sobre los vientos Sobre Las aguas La luna Etcétera Ahora Los que siguieron A Jesús Tuvieron Mucha oposición Una oposición Significativa Por el establecimiento Judío En ese tiempo Que ellos se convirtieron En los seguidores De Jesús Ahora Cuando Jesús Se fue De esta tierra Cuando se fue De este mundo Digamos Les dijo A los discípulos Que tenían que ir Y predicar el evangelio Por todas partes Que hicieran discípulos De todas las naciones Pero les dijo Que esperaran A que fueran Llenos de poder Porque iba a venir Sobre ellos El Espíritu Santo Y hablamos Hace unos domingos Acerca de lo que fue El Pentecostés Lo que fue La venida Del Espíritu Santo Y cuando El Espíritu Santo Vino Sobre los que estaban Allí Unánimes Juntos En el aposento Alto Donde se llevó A cabo El Pentecostés Glorioso Donde se manifestó El Espíritu Santo Como un viento recio Y en llamas Como de fuego Entonces ellos Fueron investidos De poder De lo alto Y ellos Fueron Transformados Cambiados Por el poder De Dios Y nosotros Vemos que La primera Predicación Que el apóstol Pedro Hace Después de ser Lleno del Espíritu Santo Denota que es un Pedro Totalmente diferente Ya no es el Pedro Que negó a Jesús Ya no es el Pedro Impulsivo Que le cortó La oreja a Malco Sino que Es un Pedro Empoderado Lleno Del Espíritu Santo Que ahora Le está predicando A la gente Llamándolos Al arrepentimiento Y a la conversión Y él les está Hablando De que el Cristo Resucitó Al tercer día Y que eso era Lo que ellos Habían estado Esperando Así es que Vamos a ver En Hechos Capítulo 2 Verso 41 Ya nos está Narrando Que fue lo que Ocurrió Después de que El apóstol Pedro Se paró A predicar Cuando él les dijo Arrepentíos Y convertíos Para que sean Borrados Vuestros pecados Y vengan De la presencia Del Señor Tiempo de Refrigerio Entonces El versículo 41 42 Ya nos está Mostrando Cuál fue la respuesta O la reacción De la gente Mira lo que dice Hechos 2 41 Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3.000 Personas Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Yo quiero Centrarme Un poquito En lo que Acabamos de leer Dice que ellos Perseveraban Yo creo que El éxito De la iglesia Del primer siglo Estuvo en que Ellos Perseveraban ¿Qué significa Perseverar? Que uno se mantiene En algo Y se mantiene Constantemente Se mantiene Consistentemente Hasta alcanzar Un objetivo Ahora ¿En qué Perseveraban? Cuatro cosas Que nos habla La escritura La doctrina De los apóstoles La comunión De unos con otros El partimiento Del pan Y las oraciones Ahora ¿En qué Consistía La doctrina De los apóstoles? Usted no va a encontrar En la Biblia Algo que diga Específicamente Esta era La doctrina De los apóstoles Pero en base A lo que Nosotros Leemos En las escrituras Y lo que Jesús Les enseñó A sus discípulos Podemos decir Yo le puedo Enunciar aquí Ocho cosas Que era La doctrina De los apóstoles Número uno Era Cristo murió Pero resucitó Al tercer día O sea La resurrección De Cristo Era el centro De la doctrina Apostólica Porque si Cristo No hubiese Resucitado No se podía Comprobar Que él era El Mesías El Hijo de Dios El enviado del Padre Entonces la primera Base De la doctrina Apostólica Es que Cristo Murió Pero resucitó Al tercer día Número dos El reino De Dios Se ha acercado Y está entre nosotros Acuérdese que Juan el Bautista Vino a la tierra Para preparar El camino Al Señor Y la predicación De Juan Era arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pero después El Señor Jesucristo Dijo Ahora El reino De Dios Está con vosotros El reino De Dios Se ha acercado Entonces Los apóstoles Tenían que predicar El evangelio Del reino Y hacerle saber A la gente Que el reino Era Cristo Que Cristo No solo se había acercado Había estado con ellos Pero que ahora Estaba en ellos Número tres Era predicar El arrepentimiento Y la conversión Para que también El Espíritu Santo Viniera sobre ellos O sea Parte de la doctrina apostólica Es predicar Arrepentidos Y convertidos ¿Para qué? Ok Otra de las características De la doctrina apostólica Es El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que creyere Y fuere bautizado Será salvo El que no creyere Será condenado El bautismo En aguas Era el sello De que las personas Creían Y es parte De la doctrina apostólica Otra Otro inciso Otra cosa importante Era recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo Es parte De la doctrina apostólica Porque Jesús Les dijo Que era necesario Que ellos mismos Fueran llenos de poder Para que pudieran Ir y predicar El evangelio En las naciones Otro de ellos Será ir por todo el mundo Predicar el evangelio Haciendo discípulos En las naciones Es parte De la doctrina apostólica Otra de ellas Será Y estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán Fuera demonios En mi nombre Hablarán Otras lenguas En mi nombre Comerán Cosa mortífera No les hará daño En mi nombre Oyerán Serpientes Escorpiones Toda fuerza El enemigo Así como el Señor Jesucristo Se fue Así Volverá Él volverá La gente que sigue La doctrina apostólica Está esperando El retorno Del Señor Jesucristo No lo olvide El Señor Volverá Y debemos De estar preparados Para recibirle En su segunda venida Ok Entonces Ahí le hice Un repasito Básico Sencillo De lo que es La doctrina apostólica Pero vamos a ver En qué otra cosa Dice que Perseveraban En la comunión De unos con otros Amados míos Comunión No es lo mismo Que relación Comunión Es algo Íntimo Profundo Sabe La escritura Dice que El que se une A Dios Un espíritu Es con él Es decir Que el que se une A Dios Comienza a tener Comunión Con Dios Porque se hace Un solo espíritu Ahora Si hay otra persona Que también Se une A Dios Y es un espíritu Con Dios Y tiene Comunión Con Dios Yo tengo Comunión Con esa persona Que tiene Comunión Con Dios Quiere decir Que toda la gente Del planeta Tierra Que entró En comunión Con Dios También está En comunión Conmigo No importa Que vive En Australia No importa Que vive En China Que vive En Corea Que viva En Chile En Argentina En Ecuador En Canadá En Estados Unidos No importa Que esté en el África No importa Que tenga Otro color De piel No importa Que hable Otro idioma Si en su espíritu Es uno Con Dios Y yo soy Uno con Dios En mi espíritu Podemos Tener Comunión Unos con otros No confundamos La comunión Con la relación Cuando El Señor Jesucristo Les habló De la cena O la cena Del Señor O de partir El pan O de tener Comunión En la copa Y el pan Él no les habló De la relación De la cena Del Señor Sino de la comunión De la cena Del Señor ¿Verdad? Entonces El concepto De comunión Es muy Muy importante Ahora Ahora Dice que también Ellos Partían El pan Tenían El partimiento Del pan Por las casas Y ya lo vamos a ver Ahora En diferentes versículos En qué consistía En qué consistía El partimiento Del pan No era solamente Que iban Y partían Del pan No Se sentaban A comer Partir el pan Tiene que ver Con compartir La comida Pero también Tiene que ver Con un pacto En la comunión Que ellos tenían O sea Para ellos Era Frecuente Era costumbre El partir El pan Por las casas Y luego dice Que perseveraban En las oraciones Creo que El domingo pasado Que hablábamos Acerca de los ángeles Hicimos énfasis En la calidad De oración Que hacían Los discípulos Era una oración Tan poderosa Que hacía La iglesia Que Dios Respondía Y enviaba Ángeles A abrir Los cerrojos Y los barrotes Que estaban En la cárcel Porque la iglesia Estaba haciendo Una oración Poderosa Hay por allí Una escritura En el libro De los hechos Que habla De un terremoto Que sobrevino Cuando la iglesia Estaba junta Orando O sea Era una oración De poder Era una oración Una oración De corazón Y ellos Perseveraban En esa oración No era una oración Cronometrada No era una oración Donde le decían Bueno hermanos Los miércoles De 7 a 8 Tenemos oración No Es que ellos Se unían A orar Y perseveraban En la oración Hasta que lograban El objetivo Yo creo Que todas estas Son bases Del éxito De la iglesia Del primer siglo Y la oración Es una base Sumamente importante Para poder hacer Las obras Que Jesús hizo Y aún mayores Bien Vaya conmigo Siempre En el libro De los hechos En el capítulo 2 Vamos a ir Más adelantito El verso 46 y 47 Miren Cuando los discípulos En el aposento alto Fueron llenos Del espíritu santo Pedro comenzó A predicar Dice que se convierte En 3 mil Ellos comienzan A predicar Y la gente Se comienza A convertir Y ese fue Digamos El comienzo De la iglesia cristiana Y leemos En hechos 2 46 y 47 Dice Y perseverando Otra vez La palabra Perseverando Unánimes O sea En un mismo ánimo En un mismo sentir Cada día En el templo Y partiendo El pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y miren lo que sigue Se lo realcé En amarillo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salidos Yo quiero Detenerme Un poquito Y explicar Algo aquí Los de la corriente Calvinista Que piensan Que Dios Ya tiene Determinado Quienes van a ser Salvos Y quienes no Ellos Remarcan Este versículo De que Dios Añadía Cada día Los que habían De ser salvos Implicando Que Dios Ya tiene Destinados Estos van a ser Salvos Entonces Como que cada día Mando a este Mando a este Estos son los que Iban a ser salvos Pero Yo quiero que usted Vea lo que dice Como dice Este versículo Hechos 2 47 En la Biblia De las Américas Dice Y el Señor Añadía Cada día Al número De ellos Los que iban Siendo salvos O sea Iban siendo salvos Porque les predicaban El evangelio Y el Señor Se los añadía Para que se Congregaran O se reunieran Por las casas Y también En el templo Y en la nueva Biblia De los hispanos También dice Y el Señor Añadía Cada día Al número De ellos Los que iban Siendo salvos O sea No es que Dios Ya tiene predeterminado Y solo añadían Los que ya Él decía Que iban a ser salvos Sino que los que Iban creyendo Y los que iban Decidiendo Que iban a caminar Con Cristo Entonces El Señor Se los añadía Al grupo O a la congregación Espero que eso Este claro Ok Le explico un poquito En el inicio La iglesia Del primer siglo En las primeras décadas Digamos Muchos Adoraban En el templo judío Y guardaban El día de reposo Es decir Ellos seguían Haciendo prácticas judías Aunque ya habían creído En Cristo El Mesías Y los cristianos También comenzaron A reunirse En los hogares Como acabamos de leído Por las casas Y habían casas Particulares De hecho El apóstol Pablo Cuando le escribe A los romanos En el capítulo 16 Él menciona La casa De Priscila y Aquila Que era una de las casas Donde se reunían Y es probable Que muchas De estas reuniones Eran en secreto Sobre todo En los tiempos De la persecución Vamos a hablar Un poquito Aquí acerca De la persecución Que se daba Y fue hasta Finales del siglo II Y comienzos Del siglo III Después de Cristo Que se construyeron Edificios Que servían Para el propósito De las reuniones De la iglesia Bueno Eso de iglesia La palabra iglesia En griego Es eclesia Pero la eclesia O iglesia Que esto Eclesia O eclesia Es en el griego Antiguo Eso quería decir Asamblea Era la principal Asamblea De la democracia Acuérdese Que la democracia Es un movimiento Griego No es algo Alineado Con el Señor Porque él cree En la teocracia De la democracia Y en el tiempo De la Grecia Clásica La democracia Ateniense Tenía una Asamblea General Que era llamada La eclesía Ahora Esta eclesía O iglesia Funcionó O fue instaurada Por el griego Solón En el año 594 Antes de Cristo O sea Mucho antes De que el Señor Jesucristo Viniera Y mencionara La iglesia Y esto Tenía un carácter Popular Pero legal También Estaba La eclesía Estaba abierta Para todos los ciudadanos Varones Con dos años De servicio Militar Que tuvieran Padre Y madre Atenienses Griegos ¿Verdad? Entonces Todos los Atenienses Que formaran Parte De la asamblea Tenían Voz y voto Para Designar A los Magistrados Y lo Hacían Por sorteo Bien En Hechos En el libro De los Hechos Capítulo 19 Verso 32 Se usa El término Eclesía Para hablar De la multitud Que había En Éfeso Es decir Que todavía Se mantenía El concepto Aún Durante La iglesia Primitiva Y dice Aquí En Hechos 19 32 Uno Pues Gritaban Una cosa Y otros Otra cosa Porque La concurrencia Así se tradujo Al español Pero La palabra Usada en griego Es eclesía Estaba confusa O sea La asamblea O la concurrencia Estaba confusa Están hablando De que todavía Están con el concepto De una asamblea De una asamblea O eclesía Al tipo Griego Bien La iglesia Primitiva O la iglesia Del primer Tiempo Tuvo Varios Periodos Y Básicamente Fueron Dos fases ¿Verdad? Y todo Lo que es Previo Al concilio De Nicea Previo A ese momento En que Constantino Convocó Al concilio De Nicea Para dar libertad De culto Que fue en el año 325 Todo Desde el año 33 Digamos ¿Verdad? En que el Señor Jesucristo Se fue de la tierra Hasta el 325 Es lo que llamamos La iglesia Primitiva Pero esa Ese tiene Dos periodos El primero Es el periodo Apostólico Porque muchas veces Nosotros decimos La iglesia Primitiva La iglesia Del primer Siglo Pero es Primitiva Toda Hasta comienzos Del cuarto Siglo Pero la del Primer siglo Se llama Periodo Apostólico De la iglesia Primitiva Y luego El periodo Preniceno O sea Era previo Al concilio De Nicea Que es del siglo Dos Tres Y el inicio Del cuatro Porque en el año 325 Fue que ya se dio La libertad De culto Entonces Los primeros Cristianos De los cuales Se habla En el libro De los hechos De los apóstoles Eran judíos Todos eran judíos Unos por nacimiento Y otros Eran gentiles Que se habían convertido A los cuales Les llamaban Prosélitos Voy a mencionarle Brevemente Las persecuciones De la iglesia Cristiana Para que usted Vea cómo era La situación Solo le voy a Mencionar Las Diez Persecuciones De las cuales Tenemos registro ¿Verdad? Están las de Nerón En el año 64 68 Después de Cristo Las de Domiciano El año 81 Al 96 Después de Cristo De Trajano Del año 109 Al 111 Después de Cristo La persecución De Marco Aurelio Del año 161 Al 180 Después de Cristo La persecución De Septimio Severo Del año 202 Al 210 Después de Cristo La persecución De Maximiano En el año 235 Después de Cristo La persecución De Decio Del año 250 Al 251 Después de Cristo La persecución De Valeriano Del 256 Al 259 La persecución De Aureliano Y finalmente La persecución De Dioclesiano Del año 303 Al año 313 Dentro De esas Persecuciones Podemos Contar La destrucción Del Templo De Jerusalén Y bueno Y de Jerusalén Que fue en el año 70 Después de Cristo Y esta persecución Fue liderada Por Tito Pero Fue por encargo De su padre Que era el Emperador Vespasiano Ahora El cristianismo Era ilegal En el Imperio Romano Por eso Se tenían que ocultar Y hacer las reuniones En las casas Y eran reuniones Secretas Y pues la mayoría Eran casas De los fieles Algunos dicen Que ellos Se escondían En catacumbas Pero era La menor Parte de las veces La mayoría Era en casas Casas privadas Y el poder De Dios Se movía Ahí ¿Verdad? Yo quiero Hablar un poquito De un perseguidor De los cristianos Saulo de Tarso Porque nos interesa Para ver Cómo Al convertirse Saulo En Pablo Que ocurre Mire Le diré Un poquito Acerca de Saulo De Tarso Él nació En el año Cinco Después de Cristo En Tarso En la región De Cilicia En la costa Sur Del Asia Menor Lo que hoy Se llama Turquía Y Tarso Era una ciudad Universitaria Se destacaba Por su cultura Por su escuela De filosofía Por lo que sabemos Que Saulo Era un hombre Muy bien versado En la cultura En la filosofía Y el pensamiento Helénico Griego ¿Verdad? Porque había ido A esa universidad Y tenía la influencia De ese lugar Ahora además Él fue Un hebreo Fanático Un líder Religioso Él descendía De la tribu De Benjamín Tenía ciudadanía Romana Además de la hebrea Y en aquellos días Era un tremendo Privilegio Tener ciudadanía Romana Según la costumbre Judía Desde los cinco Años Seguramente Él aprendió A leer La Torah O la Biblia hebrea O sea Que él era culto Por todos lados Y no solo eso Sino que tenía Gran dominio De cuatro idiomas La lengua griega El latín El arameo Y el hebreo O sea Era una persona Sumamente preparada Para su tiempo Ahora Vaya conmigo A Hechos capítulo 8 ¿Verdad? Estamos adelantando Un poquito En el libro De los hechos Esta persecución Se llevó a cabo En el año 36 Después de Cristo ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que Las viudas De los griegos No estaban siendo Bien atendidas No se les podía Servir bien Las mesas ¿Por qué? Porque los apóstoles En ese tiempo Eran los mismos Que oraban Por los enfermos Eran los que predicaban Eran los que visitaban A la gente necesitada Los que iban A la cárcel Los que servían Las mesas Los que partían En el pan Y estaban abrumados Con tanto trabajo Entonces dijeron No, no, no No está bien Que nosotros Dejemos la oración Y la predicación De la palabra Por estar atendiendo Las mesas Búsquenos Siete varones Llenos del Espíritu Santo Llenos de gracia Llenos de poder Para que los nombremos Diáconos Y que ellos Se ocupen De atender A las viudas Y de servir Las mesas Así nosotros Nos vamos a concentrar En la oración Y la predicación De la palabra Así es que Buscaron A los siete diáconos Y oraron por ellos Los ungieron ¿Verdad? Y entre estos Estaba un varón Llamado Esteban Esteban fue un mártir Fue perseguido Y fíjese Vamos a leer Del verso Uno al cuatro Dice Y Saulo Consentía En su muerte Están hablando De Esteban Que lo apedrearon Hasta matarlo En aquel día Hubo una gran Persecución Contra la iglesia Que estaba En Jerusalén Y todos Fueron esparcidos Por las tierras De Judea Y de Samaria Salvo Los apóstoles O sea Los apóstoles Se quedaron Los demás Fueron esparcidos Y hombres Piadosos Llevaron A enterrar A Esteban E hicieron Gran llanto Sobre él Y Saulo Asolaba La iglesia Y entrando Casa por casa Arrastraba A hombres Y a mujeres Y los entregaba En la cárcel Pero los que Fueron Esparcidos Iban Por todas Partes Anunciando El Evangelio Que cosa Más tremenda Con razón Que la Biblia Dice que ellos Perseveraban Imagínense Que los perseguían Los metían En la cárcel Los arrastraban Los privaban De su libertad Pero ellos Iban por todos lados Predicando El Evangelio Y nosotros Tenemos Tanta libertad Para predicar Y a veces Se nos hace Tan difícil Porque no tenemos Tiempo Ahora Yo hago Una pregunta En este momento Una pregunta Retórica Algo que usted No me va a responder Pero que espero Que se la pregunte Usted misma ¿Por qué Realmente Era que Saulo Los perseguía Tanto? ¿Qué era Lo que veía Saulo? Bueno Usted me puede decir Ah bueno Porque él era Muy religioso Era muy celoso De guardar Las tradiciones Legalistas De sus padres Es posible Pero ¿Qué lo movía A él A entrar A las casas Y apresar A las personas? O sea Si no le estaban Haciendo Nada Directamente A él Sino Que la gente Se reunía En las casas ¿No se ha puesto A pensar Que sería Que Saulo Se dio cuenta Que la iglesia En las casas Estaba penetrando El sistema Mundo? ¿No será Que las reuniones De estos cristianos En las casas Eran tan Poderosas Que desafiaban Que desafiaban El sistema Helenístico El sistema Romano Que desafiaban La idolatría Que los del Imperio Romano Profesaban ¿No será Que eran tan Poderosas Estas reuniones Que se estaba Gestando Un tremendo Cambio En los hogares En las familias ¿Será que Saulo pudo Sopesar La gran amenaza Que resultaba Ser la iglesia Para el sistema Greco-Romano Aunque no tuvieran Un edificio En común Llamado Templo? Yo quiero Que usted Se pregunte En este momento ¿Qué influencia Estamos teniendo Nosotros En nuestras Reuniones Por las casas Como para Contrarrestar El sistema? ¿Qué tan Poderosas Están siendo Las reuniones Que tenemos Nosotros En nuestras Casas Como Para que El sistema Se haga Pedazos Y se pueda Establecer Los designios De Dios Sobre nuestra Ciudad Por lo menos No digamos La nación Y las naciones De la tierra Veamos Qué pasó Cuando Saulo Se convierte En Pablo Usted ya sabe Que él iba Montado En una Cabalgadura Iba a Damasco Y luego El Señor Se le aparece Una luz brillante La voz de Dios Le dice Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dándole a entender Que al perseguir A los primeros cristianos Lo estaba persiguiendo A él Y bueno Él de inmediato Cae Queda ciego Y le dice Señor Aquí estoy ¿Qué quieres tú Que yo haga? Leamos lo que Él le dice A los cálatas En el capítulo Uno Verso trece Dice Porque ya habéis Oído Acerca de mi Conducta En otro tiempo En el judaísmo Que perseguía Sobremanera La iglesia De Dios Y la asolaba Y en el judaísmo Aventajaba Muchos De mis contemporáneos En mi nación Siendo mucho más celoso De las tradiciones De mis padres Ok Aquí Saulo Ya es Pablo Ya no es Saulo Y él reconoce Lo que él había hecho Él dice Que era por el celo Que él tenía Por lo que sus padres Le habían inculcado Y reconoce Que él asolaba La iglesia Pero veamos Pasémonos A Hechos 20 De nuevo Vamos al libro De los hechos Y en el verso 18 Él habla otra vez De estas persecuciones Dice Vosotros sabéis Cómo me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré en Asia Sirviendo al Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas Y pruebas Que me han venido Por las acechanzas De los judíos Y como Nada que fuese útil He rehusado De anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Testificando A judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Fíjese Fíjese que El apóstol Pablo Nunca estuvo Físicamente Con Jesús Es decir Nunca tuvo Una relación Directa Con el Señor Jesucristo Pero el apóstol Pablo Tuvo una revelación Divina Tuvo una revelación Fue llevado Al tercer cielo Y le fue revelado Acerca de Jesucristo El Mesías Del poder De la resurrección Tuvo revelaciones Que ni siquiera Los discípulos Directos De Jesús Los que anduvieron Con él Los apóstoles Del Cordero No lo recibieron Pero Pablo Sí Ahora Pablo era Uno con Dios Cuando él se convirtió Se convirtió De corazón Y por eso Predicaba El arrepentimiento Dice que A judíos Y a gentiles Les predicaba Cerca del arrepentimiento Y de la fe En el Señor Jesucristo Él era un hombre Totalmente Convertido Y convencido De la decisión Que tomó Y dedicó Su vida A predicar El evangelio Que cosa Más tremenda Y él ahora Lo hace también Por las casas Así como antes Él persiguió A los que se reunían Por las casas Ahora él también Se reúne por las casas Aunque dice Que también Lo hacía públicamente Lo hacía en las plazas Lo hacía en público Lo hacía en las sinagogas Él no tenía temor De predicar el evangelio Y él predicaba A Cristo Y a Cristo resucitado Porque nunca lo conoció En la carne Sino que lo conoció Por el Espíritu Y ha resucitado O sea Usted y yo Tampoco estuvimos Físicamente con Jesús Pero tenemos La revelación Del Cristo resucitado Por eso Hemos de predicar Al Cristo resucitado Y la fe En nuestro Señor Jesucristo Para ser salvos Y también Para alcanzar La gloria Juntamente con Él Bien Vaya Primera de Corintios Verso 16 Solamente Para confirmar La reunión En las casas Las iglesias De Asia O saludan Aquila y Priscila Con la iglesia Que está En su casa O saludan Mucho en el Señor Os saludan Todos los hermanos Saludados Los unos A los otros Con ósculo santo O sea Con un beso santo Yo Pablo Os escribo Esta salutación De mi propia mano O sea El apóstol Pablo Reconocía Como genuina Y verdadera La iglesia Que se reunía En las casas Ahora Él utiliza La palabra iglesia La pregunta sería ¿Se refería El apóstol Pablo A la iglesia De la cual Hablaban los griegos O se refería Al concepto De iglesia Del cual Habló El Señor Jesucristo ¿Qué fue lo que Jesús Dicó Jesús Solamente Dos veces Durante Su ministerio Terrenal Se refirió A la iglesia Y Véalo En Mateo 16 Verso 18 Esto es Cuando Él le pregunta A sus discípulos Y ustedes ¿Quién decís Que soy? Porque unos dicen Que yo soy Jeremías Otros dicen Que yo soy Juan Pero ustedes ¿Qué dicen? Y de pronto Le vino la revelación A Pedro Y le dijo Tú eres El Cristo El hijo Del Dios viviente ¿Verdad? Y entonces En el verso 18 Jesús Que le responde Bien has dicho Simón Esto no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Pero Dice que le dio Llaves Pero le dice Y yo también Te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta Roca Cristo Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Entonces La palabra Iglesia O eclesía Que ya dijimos Que significaba Para los griegos Asamblea También es una palabra Compuesta De dos palabras Griegas Que quiere decir Interesantemente Cuando se junta Quiere decir Llamados del mundo O sea A salir del mundo ¿De qué mundo? Del sistema Mundo No es que va a salir Del globo terráqueo No es que se va a ir En un cohete espacial A vivir a Marte Sabe que ya Están vendiendo Boletos Para ir en una nave Espacial A vivir en Marte Quieren poblar Marte Pero no se trata Jesús No quería Que usted se fuera Del planeta Tierra Él lo que quería Era que saliera Del sistema Mundo Para que estableciera El reino De Dios En la tierra Fíjese que Jesús Dijo Sobre esta roca ¿Cuál es la roca? Cristo El fundamento Inconmovible Es Cristo Edificaré O construiré Mi iglesia O sea La iglesia Es de Cristo La iglesia No es de nadie La iglesia No es una denominación La iglesia Es un organismo Vivo Que está presente En todo el planeta Y esa es su iglesia La lavada Por la sangre Del cordero Es un conjunto De personas Que han decidido Creerle a Cristo Y vivir para él Pero dice De esa iglesia Por eso yo creo Que no se refiere A la asamblea O eclesía Porque dice Que las puertas Del Hades No van a prevalecer Contra la iglesia Es decir Que la iglesia De la cual Cristo Está hablando Es una iglesia Poderosa Llena del Espíritu Santo Que va aún A sacar gente Del Hades Que cuando La iglesia Empoderada Predica el Evangelio Aún la gente Que el enemigo Quería llevarse Para el infierno No se la va A poder llevar Porque su iglesia Hace temblar Las puertas Del Hades Las puertas Del infierno No pueden mantenerse La iglesia Tiene el poder Y la autoridad Para penetrar Aún el mismo infierno Aún las mismas tinieblas Está hablando De una iglesia Llena de poder Y autoridad Y yo creo Que cuando El apóstol Pablo Estaba hablando De la iglesia En la casa De Priscila Y Aquila Estaba hablando De esa misma Iglesia poderosa No hablaba De una asamblea Eclesía Que establece Magistrados Estaba hablando De aquellos Que han salido Del sistema Mundo Para penetrar El sistema Estableciendo La luz En medio De las tinieblas Necesitamos Revelación Del concepto De iglesia Que el Señor Jesucristo Nos dejó Y el apóstol Pablo Lo entendió Muy bien El apóstol Pablo Recibió La revelación Y lo entendió Y le dice Él a los Efesios Vaya conmigo A Efesios Capítulo 1 Vamos a leer Del verso 19 Está hablando Del Señor Jesucristo Está hablando Del poder Que él tiene Dice Y cual La super Eminente Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Su poder Solo es Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder De su fuerza Su fuerza Es ilimitada Su fuerza Es sobrenatural Y si el poder Que opera Para conmigo Que he creído Está relacionado Con el poder De su fuerza Entonces No hay quien Me pueda vencer Ni a ti Nadie te puede vencer Porque el poder De su fuerza No tiene límites Es sobrenatural Dice La cual La fuerza ¿Verdad? Operó En Cristo Resucitándole De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales ¿Quién Hizo resucitar Al Señor Jesucristo De entre los muertos? El Espíritu Santo Que operó Con poder El poder De la resurrección De Cristo Y sigue diciendo Bueno Que lo sentó En los lugares Celestiales Sigue diciendo Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Esto Principado Autoridad Poder Y señorío Son Los Espíritus Inmundos Ángeles Caídos Que se encuentran En el segundo Cielo Pero si el Señor Jesucristo Está sentado En lugares celestiales En el tercer Cielo Juntamente Con el Padre Está ejerciendo Poder Dominio Y autoridad Sobre toda Tiniebla Que se mueve En el segundo Cielo Y dice Y sobre todo Nombre Que se nombra Yo quiero Detenerme Un momentito El nombre Del Señor Jesucristo Es más fuerte Que el nombre De coronavirus El nombre Del Señor Jesucristo Es más fuerte Que el nombre De cáncer Es más fuerte Que el nombre De COVID-19 Es más fuerte Que el nombre De diabetes Es más fuerte Que el nombre De hipertensión Es más fuerte Que el nombre De reumatismo Es más fuerte Que el nombre De enfisema pulmonar Es más fuerte Que el nombre De asma Es más fuerte Que el nombre De migraña Es más fuerte Que el nombre De apendicitis Es más fuerte Que todo nombre Que se nombra Aquí en la tierra Y dice No solo En este siglo Sino también En el venidero O sea El tuyo Y el mío Este del siglo Venidero Y el nombre De Jesús Sigue teniendo poder Sigue teniendo Autoridad Está por encima De todo Nombre terrenal Y corruptible Tómalo para ti Y dice Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Todas las cosas Son todas Y lo dio O sea A Cristo Por cabeza Sobre todas Las cosas A la iglesia O sea La iglesia Tiene una cabeza Y esa cabeza Es el Señor Jesucristo Entonces la iglesia Es un organismo Vivo Compuesto De muchos Miembros Que tiene Una sola cabeza Que es el Señor Jesucristo Y esa cabeza Es la que tiene Que darnos A nosotros Las órdenes Y las instrucciones Sigue diciendo En el verso 23 La cual es su cuerpo Nosotros La iglesia Somos su cuerpo La plenitud De aquel Que todo lo llena En todo ¿Qué quiere decir? Cristo es la cabeza Pero nosotros La iglesia Somos el complemento De la cabeza Para que él Encuentre la plenitud Y nosotros En él Encontremos La plenitud Es decir Él lo llena Todo en todo Si tengo a Cristo Estoy completo Si tengo a Cristo Estoy pleno No me falta nada Él me completa Él me complementa Él también Está completo Con la iglesia ¿Sabe? El Señor Jesucristo No se casó En la tierra Porque él Se casaría En las bodas Del cordero Con una iglesia Santa Pura Blanca Virgen Esa somos nosotros Nosotros Lo complementamos A él Vamos a leer Un poquito En primera de Corintios Capítulo 12 Verso 26 Acerca del cuerpo De Cristo Y esto que vamos A leer Tiene que ver Con la comunión De los santos La comunión Del cuerpo De lo cual hablamos Hace un rato Que ellos perseveraban En la comunión Unos con otros Y yo le dije No puede haber comunión Si no son uno Con Dios Uno con Cristo Uno con el Espíritu Y la comunión Es O se lleva a cabo Para tener Una función Veamos Primera de Corintios 12 26 De manera Que si un miembro Padece Todos los miembros Se duelen Con él Y si un miembro Recibe honra Todos los miembros Con él Se gozan Vosotros pues Sois El cuerpo De Cristo Y miembros Cada uno En particular O sea Nosotros somos Miembros Individuales Pero cuando Estamos En comunión Entonces Es como que Estemos unidos Para hacer Una función Sigamos A Colosenses Siempre hablando Del cuerpo De Cristo Y acá Si vamos Cerrando En el capítulo Dos De Colosenses Verso Diecinueve Dice Y no haciéndose De la cabeza En virtud De quien Todo el cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y ligamentos Crece Con el crecimiento Que da Dios ¿Quién da el crecimiento Del cuerpo? Dios ¿Cómo lo da? Cuando nosotros Estamos unidos En las coyunturas En los ligamentos Que sostienen Las coyunturas Y nos nutrimos Unos Con otros O sea El cuerpo De Cristo No puede Estar Aislado De la cabeza Pero tampoco Pueden estar Aislados Un miembro Del otro Estoy hablando De aislamiento Espiritual No estoy Hablando De relación Física Espero darme Entender Puede haber Mucha gente Dentro de un Mismo edificio Que se relacionen Que aún Coman juntos Y no tener Comunión ¿Por qué? Porque los únicos Que pueden tener Comunión Son los que son Un espíritu Con él Los que se han Unido a él Los que permanecen En su palabra Los que guardan Sus promesas Aquellos que se Mantienen Y perseveran En lo que dijimos Al principio Entonces Todos aquellos Que perseveran Están en comunión Pero cuando Usted tiene Un templo Lleno de gente No todos Están en comunión Unos Están en comunión Otros Están en relación Y solo Los que están Acoyuntados Solo los que Están unidos Por el espíritu Se pueden Nutrir Unos a otros ¿Sabe? En estos días He estado Repasando Enseñanzas De ministros Que han venido A la casa He sido Muy bendecida Muy edificada El ministro No está presente Ahí conmigo Es un video El que yo estoy Viendo Pero yo me estoy Nutriendo Porque Yo estoy En comunión Con el espíritu Que les dictó A ellos O les reveló A ellos Lo que ellos Están compartiendo Y entonces Cuando ellos Hablan Mi espíritu Salta Y recibe Y me voy Nutriendo Por la comunión Que se ha establecido Algunos de ellos Ya no están Unos ya partieron Como el apóstol Bonilla Otros están En aislamiento En otro lugar Unos están En Argentina Otros en Puerto Rico Pero Estamos siendo Edificados Nos estamos Nutriendo Y vamos Creciendo Porque estamos Ligados Por el espíritu Hay una comunión Indestructible No es una relación Solamente de hola Como está Tomémonos un cafecito No digo que eso es malo Hágalo Pero hágalo Cuando la comunión Ya se estableció Entonces la relación Ayuda Pero usted puede En una congregación Tener O una eclesía Que solo es una asamblea O puede tener La poderosa iglesia Del señor Jesucristo Donde la gente Está en comunión Sabe que Estos días Durante la pandemia Y con todo el confinamiento Y lo que hemos pasado Creo que esta Prensa Por la cual Estamos siendo Pasados todos Tiene que tener Un buen efecto Y el efecto Es que nosotros Nos fortalezcamos Más En la comunión Con el Espíritu Santo Que nosotros Perseveremos Más En las oraciones Que perseveremos Más En la doctrina De los apóstoles Que perseveremos Más Y que seamos Mejores creyentes Que después Que todo esto pase Algo hayamos Aprendido Que aún La palabra Que usted está recibiendo No sea algo Intelectual solamente Que no solo sea Para decir Yo tomé notas Mire que Todos los apuntes Que tengo No Permita Que la palabra Le corte Permita que La palabra Le traspase Permita Que el Espíritu De Dios Le hable Y usted Medite este día Estoy siendo Yo La iglesia Poderosa Del Señor Jesucristo Que las puertas Del Hades No prevalecen Contra mí Y todos Aquellos Que puedan Responder Que sí Estarán en comunión Y estarán Creciendo Con el crecimiento Que da Dios Sabe El verso 20 Dice Siempre Colosenses 2 Pues si habéis muerto Con Cristo Y en cuanto a los rudimentos Del mundo O sea El que murió Juntamente con Cristo Para resucitar Con Cristo También Murió a los rudimentos Del sistema Del mundo Por qué Porque como si vivieseis En el mundo O sea En el sistema Mundo Os sometéis A preceptos Tales como No manejes Ni gustes Ni aun toques ¿A qué se refiere? La religión El sistema El sistema Legalista Y religioso Es parte Del sistema Del mundo Porque uno De los sistemas Que existe En el mundo Es el sistema Religioso Usted y yo No somos Parte De un sistema Religioso Somos parte De un organismo Vivo Pero si hemos Resucitado Con Cristo ¿Por qué Algunos Todavía Siguen Bajo Esos rudimentos Del sistema Religioso Del mundo Que te dicen No debe hacer esto No La mujer No se ponga Pantalones Que la mujer No se maquille Que la mujer No predique Que no haga esto No haga lo otro Eso es malo Eso es pecado Uno No se puede bautizar No, no, no Porque no ha hecho El cursillo todavía O el seminario No, no se puede casar Porque no está bautizado Y no se puede bautizar Porque no está casado Y todos esos son Rudimentos De los sistemas Religiosos Del mundo Que tienen Aprisionada A la gente Que no parece Que ha resucitado Con Cristo Yo quiero dejarte Este día Una palabra clara En tu espíritu Nosotros somos La iglesia poderosa Del Señor Jesucristo Que tiene que alcanzar Niveles mayores Que la iglesia Del primer siglo Tú y yo Somos en quien Cristo tiene La esperanza De que vamos A completar La novia Del cordero Para que seamos La plenitud De él Y es la plenitud Nuestra Tenemos que estar Completos En él Él lo llena Todo en todos Permíteme Bendecirte Y abre tu corazón Para recibir La palabra Este día Espíritu Santo de Dios En esta hora Yo declaro Yo declaro Que tu palabra Es como un cuchillo Afilado Más que una espada De dos filos Que penetra Que va hasta Cercenar Hasta separar Lo que es del alma De lo que es del espíritu Que ese cuchillo Esa palabra Quita la grosura De nuestro corazón Y que hoy Podemos arrepentirnos De obras muertas Para ser la iglesia Poderosa Que tú estás esperando Que nosotros seamos Señor en este día Yo me decido A salir Del sistema Del mundo De los rudimentos Del mundo De los sistemas Del mundo Que nos han querido Apresar Y nos han querido Oprimir Yo viviré En el reino Con la cultura Del reino Con la vida Del resucitado Por encima De toda situación Del sistema Del mundo Aún el sistema De salud Se somete A la vida Y a la salud Sobrenatural De Cristo Y por lo tanto Declaramos Que el virus Del COVID-19 El coronavirus Tiene que desaparecer Tiene que ser destruido Por el sobrenatural Poder de la vida De Dios En nosotros Amén Te bendigo Y hasta la próxima Para mayor información Comunícate con nosotros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.